Raimundo Cruz, entrevista a... El ministro magistrado de la Suprema Corte, quien lleva el caso de la consulta popular, el ministro Luis María Aguilar, pues en sus redes sociales, dio a entender que la consulta popular para coerciar a los expresidentes pueda ser inconstitucional y da algunos detalles. Yo le pregunto, inclusive el presidente inmediatamente constituyó en su conferencia de esta mañana, como que no le gustó de lo que se enteró, no sé si ya lo sabía o ahí se lo informaron, porque sí como que hubo cierta sorpresa. Desde su punto de vista como abogado penalista, ¿qué procede en esta situación? ¿Lo que el ministro de la Suprema Corte anticipó por ahí puede venir o sí puede cambiar a la hora de la votación con la Suprema Corte? Que hay que recordar que son 11 los integrantes, no puede haber empate, sí tiene que haber un resolutivo. De los 11 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tengo el privilegio de conocer desde hace muchísimos años, por lo menos a 8 de ellos, que me permiten llamarme su amigo. Uno de ellos es justamente Luis María Aguilar, el prominente magistrado, juzgador de toda la vida y que hasta fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Exactamente, sí. Es un agente muy versado. El proyecto del ministro que todavía es eso, apenas un proyecto que tendrá, como acaba de decir usted, que votarse y que en una de esas pudiera resolverse en contra, es apenas una proposición, me parece que es atinado porque el ministro, en resumen, afirma, lo cual es cierto y muy comprensible, que no puede someterse a una consulta popular el enjuiciamiento de las personas, sin tanto que ese enjuiciamiento está debidamente señalado en la propia constitución de los Estados Unidos mexicanos, el llamado debido proceso legal, y que se encarga a las autoridades competentes, como serían la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación. No puede, entonces, por decir, al contentillo de la gente, pues suplantarse esas disposiciones constitucionales relativas a ese debido proceso legal. Si efectivamente hubiera motivos para enjuiciar a los expresidentes por delitos que hubiesen cometido y suponiendo que no estuvieran prescritos, pues ahí está la posibilidad de que cualquiera, cualquiera, el pueblo, se presente sin necesidad de una consulta ante la Fiscalía General de la República, en tanto denuncias, y para que la Fiscalía General de la República las investigue, y si hay un mérito, pues para que las continúe enjuiciándolas en los tribunales. Entonces, yo creo que el señor presidente de alguna manera sabe esto, no me parece posible que quienes lo aconsejan jurídicamente, pues no se lo advirtiesen, y pues yo creo que es más bien como algo para que, a ver, yo ya pedí, y pues la Suprema Corte dice que no, en contra de lo que es la voluntad del pueblo. Me parece muy delicado, muy delicado, que se hagan cosas así ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es uno de los organismos de las instituciones más respetadas de este país, igual que las Fuerzas Armadas, para que luego simplemente se les desacredite, porque, pues no cumplen, digamos, el deseo, el capricho de alguno. Abogado Juan Velázquez, abogado penalista, ha sido bastante claro, pero el presidente inmediatamente, cuando supo lo que, más o menos por dónde versaba, a por dónde se iba a conducir este tema, en la misma mañana, López Obrador, el presidente, expresó, pide a la Suprema Corte que resuelva con apego a la ley, que no se dejen intimidar y que tomen en cuenta el sentimiento del pueblo. Bien lo dice usted, inclusive hay algunos de los que están ahí inmiscuidos, un expresidente dijo, bueno, si López Obrador, el presidente actual, tiene hechos relevantes en mi contra, que me denunce, no estamos en una consulta popular. Y la otra, si estamos hablando de cinco sexenios, treinta años es por cinco treinta, muchos de los delitos por los que pueden ser acusados ya pueden haber prescrito. Entonces, a todas luces se ve que esta es una situación más bien mediática y no legal. Pero como bien dice, de aquí al primero de octubre, la Suprema Corte va a tener mucha presión de la sociedad, de los seguidores de la 4T, del presidente Andrés Manuel, pero después el resolutivo que se dé, creo que va a ser así como casi casi una cena de caníbales, porque si no viene en la forma en que se está previendo, que se está pensando, queriendo, pues imagino que mucha gente los va a señalar, pero de veras los va a querer quemar en leña verde. Pues sí, como se quiere precisamente en los linchamientos. A ver, que el pueblo sea el que resuelva la inocencia o la culpabilidad de alguno, sin más debido proceso, sino simplemente, como le estoy diciendo a usted, una voluntad popular, muchas veces ignorante, y pues arrastrada por el resentimiento, por el odio, por la ignorancia, pero que en este caso me parece que es muy grave que se haga para poner en entredicho, como ya dije, a una de las dos instituciones más importantes que hay en este país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que, bueno, pues es el garante justamente de que si el día de mañana se nos acusa, se nos enjuicia, se nos impone una pena de prisión, pues no sea porque el pueblo diga, sino porque realmente haya pruebas en contra de la persona a la que se acusa, ¿no? ¿En qué grave posición se está poniendo a la Suprema Corte? Usted bien mencionaba, de 11 ministros, ministras, usted conoce a 8, y son personas probas, son personas, vaya, con una trayectoria intachable, me imagino que usted sabe por dónde van a ir, casi todos lo intuimos, si es una cuestión realmente que se vaya y se acate la ley, esto no debería de pasar, aunque claro, hay que ver qué es lo que va a suceder después. ¿Qué mensaje le damos a la ciudadanía de aquí al primero de octubre? Porque lo quiero comprometer. ¿Le parece bien si a la hora del noticiero el primero de octubre ya tuviéramos el resultado de la decisión de la Corte, lo entrevistamos, y si no fuera así, para el día dos, para tener su punto de vista de acuerdo a lo que dictamine la Suprema Corte, abogado? Sí, claro que el mensaje sería que nosotros debemos de apoyar a las instituciones, como en este caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva, como dice el señor presidente, conforme a la ley y no conforme al capricho de alguno. ¿Qué sucede si en una de esas, por capricho, se enjuicia a un expresidente? Bueno, ¿qué pasaría con alguno simplemente del montón sin la posibilidad de defenderse? No, no. Se debilitaría todavía con mucha mayor facilidad, ¿no? No, no, estaremos peor que en la jungla y ahí sí sería, pues, y ahí ni siquiera se respetaría lo que es la cadena progresiva, no es la ley del más fuerte, sino ahora la ley del que tiene el poder y, pues, bueno, ahí tendríamos que pasar prácticamente todos. Abogado Juan Velázquez, un gusto platicar con usted y hacemos compromiso entonces si para el día primero de octubre a la hora del noticiero que es de cinco a seis que veamos el resultado, ojalá podamos contar con su presencia y si no, para el día dos, ¿le parece? Encantado, Raimundo. Hacemos compromiso, que esté muy bien, gracias, buenas tardes.